Estaba prevista como una reunión del PJ, dicen los asistentes, hace ya largos dos meses, pero terminó siendo una mega cumbre con la presencia de la ex presidenta. Johnny, ¿pasaste lista ya? Qué fotito, Adri, buen día. Algunos dicen encuesta mata dignidad. No me gusta esa frase, es demasiado fuerte. Pero las cosas que decía Cristina Kirchner sobre esta gente, sobre el PJ, las barbaridades que decía que se suturen no sé qué cosa. ¿Te acordás de esos audios que habían circulado hace poco de una causa de Cristina Kirchner? Suturar una grieta dentro de la grieta, tal vez, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Claro, Cristina decía yo no voy a ir al PJ de ninguna manera, pero bueno, ahí está. Cristina Kirchner, la ves ahí con Ginés González García, lo ves a Hugo Moyano, lo ves a Fernando Gray, Alberto Fernández, el gran armador, el hombre del momento, Omar Plaini, el sindicato de Canilletas, Ricardo Pignanelli, el chino Navarro, mirá las cosas que se dijeron, el chino con Cristina y Cristina con el chino, el movimiento Evita, ¿no? La gobernadora de Tierra del Fuego, Bertone, Gildo Enfran, gobernador desde 1995. Qué vigencia. Qué vigencia, ¿eh? Realmente. A mí se me ocurrieron otras palabras, pero vigencia me gusta más. Eso es de este horario. No sos muy elegante. Beatriz Rosqueda Alperovic, la esposa del exgobernador Alperovic de Tucumán, Lucía Corpacci, mucho poder territorial ahí, Hualdo de Pedro, de la Cámpora, al fondo ahí. Vos pensás que Scioli fue candidato a presidente y ahí está mirando para otro lado en el fondo, rarísimo lo de Scioli. Es una posición para la foto incómoda la de Scioli. Ahora es una cuestión de altura que él tiene con qué pelear la posición. Dijeron foto, foto, foto y quedó atrás. O es la que le dejaron. Me parece que quedó medio atrás. Es la que le dejaron, me parece, ¿no? En la última semana ya hay dos fotos de Cristina, los que asistieron a la revisión del libro. Y ahora esta foto. O sea, uno ya se va armando un cuadro de situación de quiénes van a acompañar a la expresidenta en caso de que vuelva al poder. Yo creo que son los mismos de siempre, salvo Felipe Solá, que es como la novedad de los últimos tiempos, faltaría Pino Solanas y falta alguien ahí. Ah, eso te iba a preguntar. Porque, muy linda la foto, muy concurrida la cumbre, pero hay ciertas ausencias que hablan mucho también, ¿no? Al final, cuando termina la cumbre, dan una mini conferencia de prensa. Y estaba Alberto Fernández, que se lo menciona como posible jefe de abinete en caso de que vuelva a Cristina. ¿Quién falta, Alberto? ¿A quién estamos esperando? Alberto, le preguntan. A Sergio Massa, contesta Alberto Fernández. Esperá, esperá, esperá. ¿Cómo? Massa no está en el Frente para Victoria, Unidad Ciudadana. Massa está en el Frente Renovador. Bueno, pero lo estamos esperando. Como diciendo, si quiere venir, que venga. Le presentaremos... Si quiere venir, que venga y, bueno, habrá algún apaso. Todos tienen estas fantasías, hasta incluso los radicales, porque lo dijo Ricardo Alfonsín, este frente patriótico, este frente amplísimo de oposición, cada uno desde su lugar, pero todos en la primera línea. Sí, claro. Ninguno atrás de esa primera línea. Como siempre. Mirá, yo recuerdo cuando Cristina pedía armar un sub-40, mirá qué sub-40 tenés ahí, y un recambio generacional. Gioja, 69 años. Con todo respeto, ¿no? No, claro. Infran, 68 años, 24 gobernando Formosa. Moyano, 75 años, 32 años conduciendo camioneros. Son datos. González García, Ginés, gran, ex ministro de Salud, genéricos. 73 años. Pino Solanas, son datos objetivos. 83 años. 8 años como diputado y 6 años como senador. Ahí está el sub-40 que pide Cristina. Claramente representan a otra generación. Ahora, Johnny, ¿qué significa esto? ¿Es un volver a las bases, volver al peronismo? Sí, sí. ¿Licuar el kirchnerismo, lo que quedó, ese residual del pasado, reformularlo con esta foto, con esta presencia? No, yo creo, licuar el kirchnerismo de ninguna manera. Cristina lo presenta como ampliarlo, como diciendo, bueno, si tengo que juntarme con ustedes para ser candidata y ampliar la base, el volumen político de Unidad Ciudadana, más PJ, más Pino Solanas, más Victoria Donda, si tiene que haber unidad para ganarle a Macri, estoy dispuesta a hacer un sacrificio. Ese es el mensaje que intentó mandar Cristina Fernández de Kirchner. Pese a todas las cosas que se decían, mirá, Alberto Fernández en 2016, Cristina dejó una Argentina enferma. Moyano en el 2012. Cristina se cree una diosa y quiere que todos se arrodillen ante ella. Bueno, esto es así, la política cambia. Scioli, hace poco, algunos de los pibes de la cámpora le llenaban la cabeza a Cristina Kirchner. Ahora, Johnny, con la foto que estamos viendo ahora, ¿qué pasa con la elección de Schiaretti y todo lo que se esperaba del Frente Renovador o de esta alianza, del peronismo no kirchnerista? Porque pasaron 72 horas y parecería como que se desdibuja la otra opción. Esa era la idea de Cristina. Cristina apuró ir a esta cumbre rápido al PJ después de la brillante elección que hizo Juan Schiaretti el otro día en Córdoba con el 54% de los votos contra el 17% de Mario Negri y el 11 de Ramón Mestre. Entonces, creo que la idea era esa. Es decir, atención peronismo. No se vayan con Schiaretti, mucho menos con Massa. Yo estoy dispuesta, este es el mensaje que baja Cristina, a tragarme algunos apos, a reconciliarme con los Chino Navarro, los Felipe Solá, con José Luis Gioja, el PJ tradicional y estructural, con tal de que no se vayan todos con el peronismo federal. Ahora, acá se supone que debería haber una interna. En su momento, Scioli dijo, venga quien venga, yo quiero ser candidato a presidente. Felipe Solá fue más o menos en la misma dirección en algún momento. Es que esa es la idea. Va a haber paso. Ayer lo dijo Alberto Fernández, que vengan todos a competir a una paso contra Cristina. Yo recuerdo que Cristina en el 2017 le negó la paso a Florencio Randazzo. Por eso. Además, le entregó el PJ a Florencio Randazzo y creó su propio partido Unidad Ciudadana. Ahora cambió. Ahora es una Cristina más demócrata, más buena, más en campaña. Y dice, vengan a una paso. El tema es que va a ser Sergio Massa. Si se queda en el Frente Renovador con Urtubey, con Pichetto, con el peronismo federal, o decide saltar e ir a enfrentarse a Cristina en una prima. Después está la otra Cristina, ¿no? La que empieza a tender relaciones, ¿con quién? Con el gobierno norteamericano. Porque ya habló de Donald Trump la semana pasada, durante la presentación de su libro. Dijo, hay que aprender de Estados Unidos, hay que mirar lo que hace Donald Trump. Algunos dijeron, bueno, claro, es una señal, es una manera también de decir, nosotros también queremos ser proteccionistas, pero al mismo tiempo elogia a Trump. Y hoy hay una reunión muy importante de la AMCHAM, que es la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, donde participan las grandes empresas norteamericanas que tienen intereses en el país. Y va a estar buena parte del espectro opositor. Va a pasar Lavania, se dice que también va a estar Urtubey, Sergio Massa, el gobierno, y le invitaron a Cristina. Y Cristina mandó a decir, en esta oportunidad no voy a estar, pero tal vez más adelante se arman una reunión específica una vez que tal vez haya ganado la primera vuelta o que esté muy cerca de la elección presidencial, voy a ir a hablar ante los empresarios norteamericanos. Una Cristina que tiene que empezar a seducir también a los inversores en caso de que llegue al poder. Mercado friendly, amiga de los mercados. Sí, en algún punto sí, porque necesita los votos, pero después llega el gobierno que no se le tiene todos en contra. Ahora, yo quiero destacar esta foto que de alguna manera nos está mostrando a la justicia y a la Corte Suprema de Justicia. En un país vertiginoso como este, cuando muchos todavía se estaban sacando el maquillaje de la foto de la cumbre, decían, bueno, mira, la justicia dice, es más rápido y más barato unificar las causas. O te sur los sauces, 21 de mayo hagamos el juicio. Como correspondía. Y después, ¿qué pasó? A los dos minutos salió la Corte Suprema de Justicia y dijo, no, no, un segundo, tengo que revisar mejor. Posterguemos el juicio que iba a empezar el 21 de mayo, como decís vos, la unificación de otros suros de los sauces, y se dilata el comienzo del juicio oral de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez. Mirá vos, qué casualidad. El día que Cristina está un poco más fuerte en las encuestas, va al PJ, se luce políticamente, la Corte Suprema, algunos dicen de mayoría peronista, yo no quiero decir que Lorenzetti, Rosati, Maqueda y Hayton conforman la nueva mayoría automática peronista, porque sería muy fuerte. No lo digamos. El mismo día, la Corte Suprema dilata el comienzo del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner. La bronca, la furia colérica que tenía Mauricio Macri diciendo, ¿para qué lo nombré a Rosati? Si Rosati hace pop, creeme que dice esto, si Rosati hace populismo en sus fallos. Bueno, lo nombraron ustedes, muchachos. Ahora, esto es como tirar clavos Miguelito en el avance de la justicia respecto de las otras causas, la de Utesur y los sauces. Se empantan a todo. ¿Vos tenés alguna duda que la justicia federal en Argentina se va acomodando en los tiempos políticos? Siempre. Acá tenés la demostración. Ahora, hay justicia para todos, menos para una persona. O sea, porque los demás funcionarios, sí, fueron a juicio, muchos están presos. Sí, incluso... A Cristina no la toca. Pero Cristina Kirchner tiene pedidos de detención. El problema en este caso con Cristina no es tanto la justicia, que además dilata, sino la Cámara de Senadores, que le mantiene el juero, ¿no? Tanto como al expresidente Menem. También. Con sentencias incluidas. Con sentencias incluidas. Gracias por la foto, Johnny. Gracias. Hay que seguir analizando. Ya van a venir más, ¿eh? Por favor, te pido. Seguimos.